Más importante que nuestro celular, familia o amigos son los medicamentos. Literalmente no podemos vivir sin ellos, ellos previenen enfermedades y lo que es más importante nos permiten curarnos cuando caemos enfermos. Los medicamentos están compuestos de uno o varios principios activos que son los que realmente tratan la enfermedad y excipientes que son los farmacológicamente inactivos. Todos los medicamentos adoptan una determinada disposición externa que se conoce como forma farmacéutica y facilitan su administración. Según su grado de esterilidad, estas formas son clasificadas en estériles que son las que no admiten ninguna carga microbiana, y en no estériles, que permiten un cierto grado de carga. En función del estado de la materia en el que se presentan, distinguimos las formas farmacéuticas entre líquidas, semisólidas y sólidas. Según su vía de administración, destacan los medicamentos tópicos que se introducen en el organismo a través de la piel o las mucosas. Los administrados por vía parenteral que se inyectan entrando directamente al torrente sanguíneo que los conduce hasta el cerebro y los medicamentos por vía oral que son ingeridos. En este vídeo nos vamos a centrar en las formas farmacéuticas sólidas de administración oral. Dentro de estas formas muy comunes nos encontramos diversas categorías. Las tabletas, las cápsulas, las grajeas, los granulados y los polvos. Comencemos con las tabletas o pastillas, probablemente la forma más habitual adoptada por los medicamentos que se caracterizan por constituir unidades compactas. Dentro de las tabletas encontramos los comprimidos, que son preparados por la aplicación de altas presiones con la ayuda de punzones y matrices, a polvos o granulados que se compactan o solos o en combinación de cohesivos, desintegrantes, lubricantes, diluyentes y en muchos otros casos, colorantes. Las tabletas ranuradas permiten fraccionar en dos o en cuatro partes el medicamento de acuerdo a las necesidades del paciente. Las tabletas cubiertas pueden ser revestidas por una amplia variedad de razones, como la protección de sus ingredientes del aire, la humedad o la luz, el enmascaramiento de sabores u olores desagradables o la mejora de su apariencia. Las tabletas con cubierta entérica están cubiertas con sustancias que resisten la disolución en el líquido gástrico, pero que se desintegran en el intestino con diferentes finalidades. Las tabletas de liberación prolongada son capaces de proveer la medicación durante un lapso de tiempo extenso y controlado. De esta manera, se produce la liberación cuando se den determinadas condiciones fisiológicas, de una manera periódica o de forma continua hacia los líquidos gastrointestinales. Las tabletas efervescentes son aquellas que añaden una mezcla de ácidos y bicarbonato de sodio a los ingredientes activos, que en presencia del agua reaccionan liberando dióxido de carbono y produciendo efervescencia. Es importante indicar con claridad en el envase que no pueden ser ingeridas directamente. Las tabletas bucales y sublinguales son pequeñas y ovaladas y se dejan en la cavidad bucal y debajo de la lengua respectivamente. En el primer caso, se disuelven o se deshacen con lentitud. En el segundo, se disuelven rápidamente y son absorbidas con facilidad. Finalmente, las tabletas masticables tienen azúcar y goma arábiga como aglutinantes y son una buena alternativa en caso de pacientes que presentan problemas para deglutir comprimidos enteros. Por lo que respecta a las cápsulas, son cuerpos huecos generalmente elásticos obtenidos por moldeamiento, sirven para la ingestión de medicamentos dosificados y generalmente contienen una única dosis de un principio activo. Dentro de las cápsulas, encontramos las de gelatina dura. Estas tienen un relleno sólido o semisólido contenido en dos partes o valvas que encajan una dentro de otra. Tienen buena biodisponibilidad y estabilidad y son muy fáciles de elaborar. A diferencia de las anteriores, las cápsulas elásticas blandas o perlas tienen un relleno líquido y el envoltorio es de una sola pieza, poseen gran exactitud de dosis y protegen el principio activo de la hidrólisis u oxidación. Las cápsulas gastroresistentes son de liberación retardada y están preparadas de manera que resistan el jugo gástrico y que liberen su principio o principios activos en el fluido intestinal. Las cápsulas de liberación modificada son cápsulas cuyo contenido o cuya cubierta contienen excipientes especiales o están preparadas por un proceso especial destinado a modificar la velocidad, el lugar o el momento de la liberación del principio o principios activos. Las grajeas son otro tipo de forma farmacéutica sólida de administración oral caracterizada por presentar una cubierta de azúcar destinada a mejorar su sabor y sobre todo para proteger sus principios activos de la oxidación. Los granulados son preparaciones constituidas por agregados sólidos y secos de partículas en polvo, suficientemente resistentes para permitir su manipulación. Algunos se ingieren directamente, otros se mastican y otros se disuelven en líquidos. En el caso de los granulados efervescentes, al disolverse en agua provocan la liberación de dióxido de carbono ya que generalmente contienen sustancias ácidas y carbonatos. Para finalizar la categoría de formas farmacéuticas sólidas de administración oral a las que dedicamos este video, mencionaremos los polvos para uso oral. Estos son preparaciones constituidas por partículas sólidas, libres, secas y más o menos finas. Contienen uno o más principios activos con adición o no de excipientes y si es necesario colorantes y aromatizantes. Se presentan tanto en polvos unidosis como multidosis y se administran generalmente con agua u otros líquidos apropiados.